La Deslocadora TV 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 Yo sé que la gente en las redes sociales También lo van a disfrutar mucho Y los videos de ustedes La verdad si les está gustando a la gente Y por nada más un saludo Para La Deslocadora TV Para lo que ustedes están viendo Claro que sí amigos Un saludo y un saludo y un abrazo para La Deslocadora TV Por eso amigos siempre el super muñeco Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos a La Deslocadora TV Estamos nuevamente con uno de mis luchadores favoritos Eso me dices para que no te cobre yo la entrevista Es la verdad profe Es la verdad Pregúntale a todos los que me conocen Estamos nuevamente con Super Pinocho El día ya llegó ¿Después de 30 y cuantos años? Sí, sí, tiene razón 34 años voy a cumplir De carrera De carrera con este nombre Porque ya tenía yo 5 años anteriores Este Y sí ya son 34 años que voy a cumplir con este nombre Y llegó hoy un Reto muy fuerte Y sí estoy medio preocupado No te creas Medio nervioso Para los que siguieron la transmisión pasada Aquí en este mismo escenario Fue un mano a mano Inédito Entre Super Pinocho y Super Muñeco Ahí El profesor ganó Y no se quedó con la espina Pero estuvieron los mongoles de metiches Y se armó un rato de cuadrangular Algo que mucha gente en Facebook No se le ha querido que iba a pasar Muchos pusieron de que no es cierto No se va a dar la lucha Que nada más la quieren calentar Bueno Ya llegó el día Y en unos minutos más Va a estar usted arriba del ring Apostando su máscara Después de los años Contra Super Muñeco Sí, este Es algo Difícil para mí Este No creí que llegara este momento Y créeme que Sí estoy preocupado Porque los mongoles son unos Luchadorazos Y además con mucho arraigo Aquí en Monterrey Este Pero sí me preparé muy bien Y quiero que sepa la gente Y que sepas tú también Que Me muero arriba del ring Antes de dejar este trapo arriba Pues esperamos que no se muere Y que no la pierda Usted muchas veces dijo Y yo me acuerdo Que lo vi aquí en Monterrey Estaba Estaba con Super Muñeco Y creo que estaba Lejos con Super Muñeco Estaba usted Y usted dijo Yo no le he puesto Una máscara Hasta que me humille Sí, mira Para mí fue una humillación Te voy a decir Que es que Los mongoles Me pidieron Que iban a subir A acompañarme Entonces fue una humillación Que dijeran Que yo los había Yo contratado Para que me ayudaran Y para que Le golpearan A Super Muñeco Nunca Nunca fue así Eso Fue para mí Una humillación Que quieran Quieran decir mentiras Que yo nunca dije Entonces Por eso fue que Acepté el reto Desgraciadamente Ahí estaba también Muñeco Y él no se echa para atrás Pues yo no tengo Por qué echarme para atrás Porque sí Me sentí humillado Que me dijeran Que era yo un mentiroso Bueno Sabemos Que Super Muñeco Es de los máximos De sus mascaradores De la historia Tiene muchas máscaras El señor Usted No está con costamanco Digo Usted también se avienta A unos buenos tiros ¿Qué preferiría usted? ¿Salvarse rápido Y dejarlos en la aurora O quedarse al final Para un mano a mano Contra Muñeco? Mira este Si tienes tiempocito Al rato Al rato que termine Yo ya Ya te digo yo Mi estrategia Ahorita rato la puedo decir Porque ya ves que Los celulares Se ven Pero si traigo Una gran estrategia Hoy Que creo que me va a llegar Al triunfo Y no te voy a decir Porque eso Ya te diría yo Qué es lo que estoy haciendo No Traigo una estrategia Que la voy a seguir Y cuando terminemos Cuando yo termine Y me levante la mano Que ya gane Este Ya te lo voy a decir Lo que ya traía yo pensado Excelente Bueno Vamos a dejarlo Porque si no usted Que prepara Tiene que cambiar El compromiso Está muy fuerte Le vamos a desear No suerte Porque no la necesita Como le decimos todos Esperemos que así Como se baje bien Digo se suba bien Se baje bien Échenle muchas gracias A los profes Y mándenle un saludo A todos los fans Que tiene la desnucadora A todos esos fans De la desnucadora Espero Que nos vean Y nos sigan A estos jóvenes Síganos siempre Y ahí estaremos Y le estaremos informando Lo mejor De la lucha libre El rey de los payasos Lo recomienda El rey de los payasos Super Pirucho Borgol Chino Y el hijo De Borgol Chino La leyenda Tompiboa Aunque Apuntando A la parte El cuaderno 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!